Loswehr kere, 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 kere. No, 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 viejo. Cortala. No, no, no. No, no es que no se lo pasaba la cartera. que no la pudiera ver como hubiéramos buscado el hielo mirá, me voy a tomar esta pota a este palo manzana el único que los ha defendido, pelón y peludo ¿de cuánto es la capacidad la pileta Margarito? 5 mil galones 5 mil certas 8 mil 100 C